El litoral del Pacífico estima cielos cubiertos con tiempo seco con tiempo seco. La zona andina espera tiempo seco con lluvias en el sur de Antioquia hacia las horas de la mañana. Los llanos orientales esperan cielos cubiertos con tiempo seco. Hacia el sur del país tenemos lluvias al oriente del Baupés y en el sector del trapecio amazónico. Con tiempo seco para el resto de la región. La capital estima cielos cubiertos con intervalos de sol. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en el río Magdalena y alerta naranja en el río Atrato y riberas ubicadas en el Golfo de Urabá. Alerta roja por posibles incendios en regiones del Caribe y la Orinoquía. Alerta naranja por deslizamientos de tierra en la región andina y en los departamentos del Meta, Chocó y Nariño. Alerta naranja por alto, oleaje y vientos fuertes en el mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.